Yo DJ Boss, yo Angel Fast, all of the real bass dancers, este es el nuevo paso del Wall Up, Sukukatri, Jump Street, tira tu paso, metele, 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 metele , al jolo L ES Lo, tira el paso del Jolo, , Ay Krishna! metele, 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 Al jolo, tira el paso del jolo L ES Lo… , como, Vira tus pies, vira tus pies, Vira tus pies, vira tus pies, Vir retos pies, mira tus pies, Duck Tee Re, que siempre baile finge, Como un títere que siempre baila y finge Metele, 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 metele Al jolo, tira el paso del jolo Metele, 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 metele Al jolo, tira el paso del jolo Gasto las quince vidas, estas plenas quedan la pulo En el parking cuando esta foco Clip a la plena con tu amiga o tu amigo La mano en la frente saludando como digo Los bailarines me pregunto donde estan Todas las llaves llegaron con sus clangos Tira tu paso y no hables, mandalo que suco y yo soy un fan Metele, 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 metele Al jolo, tira el paso del jolo Metele, 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 metele Metele, metele al jolo Tira el paso del jolo DDS3 Pa' la gordita y pa' la fila que lo bate y lo mueve sweet Todas las que menean el booty con este beat de la cabeza Están los pies, estamos fresh y moviendo grip Tirando todos mis pasos, todo el mundo quiere ver que estoy viviendo todo mi dream Higher level es mi team Nuevas nunca muere, supo ayer me dijo así I'm a fresh, I'm a clean, ropa carro en mi bling Nuevas for life, lo acabo de revivir WOLO, 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 WOLO Dale, metele, 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 metele Metele, 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 metele Al jolo, WOLO Tira el paso del jolo WOLO What today? Metele, 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 metele Metele, 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 metele Al jolo, WOLO Tira el paso del jolo WOLO It's your boy DJ Boss Zuku Castro Yo Angel Fax Gato La Quince Vidas Higher Level Higher Level Se formó la bailadera Let's go Zuku Castro Yeah man Geto Sada Records Yo Zuku We killed it with this one my nigga DJ Buff Que dice mi hermanito DJ B No vamos a dar fin Angel Fax Kati Infinity Geto Sada Records Boom